¡Wey, apúrale! ¡Ya vamos a empezar el podcast! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Apúrale, güey! ¡Que ya vamos a empezar el podcast! ¡Ya vamos a empezar! ¿Empezaron? Bienvenidos nuevamente, bandita, a El Pocho y El Paisa. Aquí andamos en San José, ya saben, aquí todo el tiempo, aquí. No sé qué hacemos aquí, güey, pero aquí andamos. Ah, porque la banda de San José Fus nos está tirando paro de prestarnos las instalaciones aquí para grabar. Neta que sí, güey. Está chingón este lugar, me gusta. Está bien rústico, no sé, rústico, como el viejito. Sí, rústico. Rústico, como que siento como que mi bisbuelo hizo este pinche edificio, güey, neta. ¿Bisabuelo? Sí, ese, güey. Aquí andamos en San José, bienvenidos al podcast de El Pocho y El Paisa, güey. Y aquí andamos nomás para echar cotorreo, para andar de pendejos, babosos, estúpidos, idiotas. ¿Sabes la palabra más que me gusta en español, güey? Es, ah... Sepa y ni vengo, güey. Baboso, güey. No, 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 imbécil, esa palabra. Imbécil. Imbécil, pinche imbécil. Imbécil. ¿Así se dice? Imbécil. Yo todo el tiempo pensé que era imbécil, güey. No, imbécil. Imbécil, yo soy el imbécil, entonces. Pinchato pendejo, estúpido. Es que estaba un vato que nunca sabía, güey, que... Es que la palabra imbécil... Ajá. Ah, sí, sí te queda. Imbécil o imbécil? No, imbécil. Es que nunca sabía que gente de Oaxaca venía güeros, güey. Pensaba que todos los de Oaxaca eran morenos, güey. No, güey, pues por eso el queso de Oaxaca es blanco. Oh. Y pegoso porque todo el tiempo se pegan juntos. Sí, son... Y bien hecho bolita porque están muy estresantes. No, güey, sí, güey. Porque si miras a un Oaxaca, güey, todo el tiempo hay como tres otros atrás de ellos. Están juntos. Y lo que me dijo otra vez, un oaxaqueño. Como los chinitos, güey. Sí, más o menos. Hablan el mismo idioma. No, lo que me dijo un oaxaqueño una vez, me dice... Esto me 20 pesos. Esto me 20 pesos. ¿Qué, güey? Ahorita vengo. No, me dijo que todo el tiempo se juntan muchos porque a veces hay unos que no hablan español. Que hablan puro dialecto. Dialecto. Sí, dialecto. ¿Día o día? Día. Dialecto. Entonces, por eso todo el tiempo están juntos porque hay uno que sí, güey. Güey, hoy traes tu playerona de Soy Pocho. Soy Pocho a la verga, güey. Shout out to Pocho, güey. I'm in L.A. And... Fuck, ¿cómo se llama la ciudad, güey? ¿Ve ha crecido? No, están en Los Ángeles, güey. West Covina. East L.A. Huntington Beach. Estás cerca de Pasadena, güey. No me acuerdo, güey. Oh, está mal. Shout out to Pocho, güey. Forgot where you live, dog. Google. Google, güey. Pocho, güey. Güey. ¿Y qué chingadas por qué nunca has platicado, güey, de cuando eras, este... Mecánico? Sí. Porque era un tiempo... Un tiempo en mi vida, güey, que... Ya no quiero recordar. Ya no quiero pensar de eso. ¿Por qué no, güey? Porque era un tiempo oscuro mi vida, güey. No es cierto. Era un tiempo, güey, donde... Güey, mucha gente te conoce. Te pedoreaste, güey. No, no, no. Nunca. Es que... Yo... Mi papá... Desde... No sé... Desde que tenía... Cinco años, por ahí. ¿Tu papá o tú? Mi papá. No, yo. Cuando tenía yo cinco años... Ah. Mi papá... Me dejó, güey. Ya sabemos, güey. Y pues mi mamá no tenía... Mi mamá no tenía nadie más que poder arreglar el carro, güey. Entonces yo empecé a arreglar los carros. Y así es como me hice mecánico, güey. Ok. Pero aprendiste en YouTube o fuiste a alguna escuela. No mames, güey. No había YouTube en ese tiempo, güey. Cuando tienes 5 años Ah cabrón ¿Qué te pasa? No seas tan viejo Pues en 90 ¿Qué fue? 90 ¿Que tú no lo conocieras? No, no había YouTube Chance Estaban pensando alguien Lo están pensando Si hubiéramos Hacemos un app chingón Que puedes enseñar videos Tutoriales Y pornos Era chingón No, pues como a los 5 años Yo Mi papá Empezó como a ser mecánico De lo que me acuerdo yo Porque me acuerdo una vez Que estaba arreglando un carro Un carro en el driveway Vivíamos en un duplex En ese tiempo Aquí en San José En la Center Road Y estábamos viendo televisión En la sala Y no mames Que entra el carro Por la pared ¡Pah! What the fuck, bro No mames Y que entra por la puerta Él Oh, no Dice No, este pendejo Le puso la palanca De la transmisión Y entró Al revés No, se metió por frente Lo estaban arreglando Se metió el carro Por frente Oh, ok, ok Estaba en drive Sí Y pum No sé qué vergas hicieron Pero entonces Eso es donde Empezó la Las mamadas De mecánicos Mi papá era mecánico Aquí en San José Los movimos para Salinas Entonces A mí no me gusta Nunca me gustaba la mecánica Nunca me llamaba la atención Nunca quise ser mecánico Nada, güey Íbamos al taller De mi papá En Chinatown En Salinas Donde hay puro pinche Tecatito Puro Puro gente Drogadito, güey Y me los llevaba él allá Y lo que hacíamos yo Y mi hermano La Limpiábamos El El Aluminio Entonces quitábamos Todos los tornillos Que eran de metal Para que Para que podamos ir A vender El aluminio Y él los dejaba allí Solos con los pinches Tecatitos No mames Y estábamos Quitando tornillos Limpiando el metal Quitando todo De aluminio De transmisiones De las cabezas Del bloque de motor Todo lo que tenía metal Lo teníamos que quitar Entonces Sí, güey Me fui al ejército Que cuando regresé Al ejército Dice Hey, agarra tu licencia De Smoke Checks La gente que No es de California Smoke Checks Es una prueba de emisiones Para los carros Para que Puedan circular Para que puedan circular Para que Supuestamente Está más limpio el aire Ya Entonces En 2010 Que En 2011 Me empecé a ir a la escuela Wild Tech Y de ahí es cuando Empecé a ir a la escuela Mecánica Y me hice mecánico Y a mi papá Me dijo Hey Pues hasta el puto dueño Del taller Sácame una duda, güey Cuando estabas en el taller ¿Por qué estarías? No, nomás No tienes carro, güey Cuando estabas en el Cuando estabas en el Cuando tenías el taller Tenías las clásicas Posteres de mujeres encueradas, güey Como en México Ah Neta Neta En principio Sí, mi papá Tenía unos, güey Talleres de los que los daban De Posteres de viejas Sí, poster de snap En bikini Sí, bien, güey Sí, bien, unos Era como que La marca Sí, o el sello De Sí, sí, bien Cualquier taller Sí, sí No encueradas Ajá, no, no Pero sí me acuerdo No, pero sí me acuerdo Cuando estaba morro El calendar Mi papá sí tenía unas encueradas Ahí en las padres, güey En su taller antes Ok Cuando está más loquío Ya, pues ya Eso no es profesional, güey En México les vale verga la gente ¿De qué hablas, güey? ¿No está peleado tener posters? Pues de navidad No mames, güey Biquini ahí vas, no Bueno Es profesional Sí, sí, sí Más bien ético Pero lo profesional es en acá La chamba Ahora si pones Ahora lo que es Aceptible O sea, es así Aceptible Aceptible Ahora lo que es Aceptible es tener Un trans en bikini ahí, güey Cargando una transmisión Cargando un tranny Una transmisión Y la palanca de reversa Van a cancelar a la verga, güey De todos modos Nadie los conoce Nadie nos ve, güey A mí sí Ah, qué culero eres Oye, güey Pero así es como me hice mecánico Me hice mecánico Porque mi papá me decía Hey, pues Encárgate de taller Agarra tus lucientes de smog Y en el principio Que cuando empecé a hacer smog, güey Nunca necesitaba en el puto taller, güey Entonces ¿Dónde está el de los smog? No sé Nunca está Güey, te hiciste bien viral Por el tema de los catalizadores Pero Ok Atrasando, güey Ajá Empezando Me hice viral Porque hice un video, güey En el taller Y me dice Agarré un pombo de fabuloso Y dice Si te quieres hacer famoso Te tienes que echar fabuloso Y Y con esa mamada Me lo puse en todo Famoso con fabuloso Y ya mi compa Se hizo zoom en En la En el sign de mi taller Famoso con fabuloso Pero Lo que no sabe la gente Ah, que baboso Famoso con fabuloso Mira, este baboso Este imbécil Pero Lo que no sabe la gente Es que le quitamos Porque Yo lo iba a tirar El fabuloso De veras De veras Ey, pendejo Esa madre Tiene cloro Estúpido Te hace quemar La pinche La cabeza La piel, güey La piel, la cabeza Lo que sea Entonces fuimos A agarrar soda Una soda Como azul Y se la echamos Y Ah, famoso Estaba un app Que se llama I-Funny No sé si te acuerdas De ese app Era como Instagram Pero la gente Nomás subía videos Se llamaba I-Funny Y llegó un morro And he's like Hey, bro Your video Is fucking viral It's famous Tiene un chingo De vistas ¿En dónde, güey? En esta madre Que se llama I-Funny What the fuck Is I-Funny Y ya me le enseñó El video Tiene un chingo De vistas Famoso Fabuloso Y ahí fue Y ahí fue donde Empezaste, güey Con esa madre Sí, güey En día después Los catelesadores Empezó como en No sé, güey Como dos mil Como dos mil diecinueve Por ahí, chanza Chanza Veinte A lo mejor veinte Hice un video Nomás Estaba mi amigo Mi amigo estaba Paró mi casa, güey Me dice Hey, güey Le dije Hey, apenas Le robaron el catelesador A mi vecino, güey Aquí enfrente Le habían robado el catelesador De un Prius Y me dice Hey, güey Vamos a hacer un video, güey Ya me subo Debajo del carro Hey, what the hell You doing, bro Nada, nada, nada Vamos aquí Mirando Hey You trying to steal My Cadillac Converter That's not even a Cadillac What the fuck Y ya de ahí Empezó, güey Y una vez Le robé el catelesador A una Una Uno de los paleteros, güey Un catelesador De un paletero Sí, güey ¿Qué tienen los catelesadores Que se los roban tanto, güey? Adentro tienen Platín Tiene Diferentes metales, güey Los venden No sé cómo es en español Tiene No uranium Eso es para hacer bombas, güey No me acuerdo cómo se llama Cobre Sí Unos tienen cobre Tiene Se llama precious metals, güey Tiene metales Tiene platinum Y otras cosas Entonces Con un carro Como por ejemplo Un Prius Un Toyota Un Honda Los hacen Que son más Tienen las emisiones Emisiones mejores Entonces Tiene más Más de esa material Ok Entonces por eso Salen las emisiones Más limpios Entonces por eso Están más caros Esas porque Tienen más material Entonces Aquí en California De lo que yo sepa No sé si ahora Sí puede Pero cuando dieras Mecánico No podías Diretir Dire ¿Cómo se dice? No Direter Diretir ¿Soy era en inglés? Diretar ¿Cómo deshacer, güey? Derretir Oh, derretir Soy pocho a la verga Derretir, güey En cali ¿Diritar? 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 ¿Diritir? ¿Cuál es? ¿Diritar? ¿Diritir? Derretir, güey Derretir Ya me retiro a la verga Hey, güey Nos vemos por la próxima Este puto que sale La puta verga No, güey Sí, güey Pero de lo que yo sepa Que no lo puedes hacer aquí No lo puedes Los compras Esa madre, güey Hay gente que sé Millonario Esa madre, güey Nomás por vender Porque, por ejemplo Tú vas y se lo vendes ¿Eso es el catalizador? Sí, vas y se le vendes El catalizador a, por ejemplo Uno que es de Scrapa de metal Se lo vendes Lo recicla él Entonces él te da 200 Chanta Él está agarrando 100 también Pero está llevando Pinches 30.000 Escatrizadores, güey No mames Es negocio Agarra su dinero para atrás Más por lo que lo pagó Y agarra su dinero para atrás ¿Y cuánto cuesta un catalizador, güey? Normalmente En el dealer uno nuevo Están desde 2.000 3.000 Uno Hay catalizadores universales Esos están más baratos Pero esos a veces No los puedes poner en tu carro Porque no son Con las leyes de California De emisiones Entonces abajo de tu carro En el cofre Abajo del cofre del carro Tiene un sticker, güey Y ese se llama Emission label Entonces ese label Lo puedes buscar En la En la website De la EPA Que es el de la Environmental Protection Agency Environmental Protection Agency Environmental 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 ¿Quieres un menta? Environmental Protection Agency Sí, trabajo por la agencia de la agencia de California. Envermento. Mentos, the better person. Ah, sí, como... El pocho y el paisa, güey. Perfecto, güey. Envermento y dirtín. Este güey es envermento y yo soy dirtido. Es mucho pedo con los cartelesores, güey. Es algo bien regulado del estado, güey, y todo, y pues pues hay reglas, güey. ¿Te fue mejor con los videos del taller o con los videos de los cartelizadores? Mucha gente en el principio decía, ah, están mejor estos videos del taller, porque eran algo más orgánico, güey. Algo de, llegaba gente, por ejemplo, llegabas tú y eras un personaje del taller, güey. Eh, un tal vato que canta, un tal vato que hacía esto, porque estaban dos vatos que venían, güey, tal tiempo. Uno ya falleció, güey, pero eran parejas, güey, los dos vatos. Y llegaban los dos, güey, y se ponían ahí a besar, güey, a dar jiquis, a agárrate los pinches, güey. Hacían pendejadas y medio, güey. Hacían las madres. Y ellos llegaban, y ellos ya eran personajes. Llegaba otro que se llamaba Gumaro, güey, un gordío mecánico, todo el tipo, ¡Gordo, púralesme, puto smog! ¡Ya, güey! ¡No andas con tus jotadas! ¡Ay, tengo hambre, güey! ¡Púralesme, puto smog! El ambiente guero del taller, güey. Sí, güey. Y llegaba él, llegaba, estaba un homeless guy, güey, y una vez lo saqué un video, viral, güey, fue viral. Y dice, ¡Ey, güey! Le dije, no, estamos haciendo un show, y va a salir en la televisión, y que los van a dar feria, que no sé qué vergas. Y llegaba todo, ¡Ey, todavía no se ha discusionado de la televisión, no te han dicho nada, ¿cuándo van a pagar o qué? Nada, nada, güey, nada. Y le fui una vez, le llevé a comer burritos, güey. Y vino, y le fuimos a comer burritos. ¿A Gumaro? No, no, el del otro que se fue viral, el que le dije que de la, el que le dije de la, de la, que la televisión lo estaba pagando para hacer comerciales, lo que sea. Y ya llegó otro, el siguiente día, lo fui a llevar otra vez, ya, güey, ya. No, venía todos los días que quería un puto burrito todos los puto días, dije, no mames, güey. ¿Ya no te salía? ¿Nunca has visto un homeless, güey? Y dices, ¿Sí? ¿Nunca has visto un homeless? Y dices, ¿De dónde saca tanto pinche cosa a un homeless, güey? Sí es homeless. Güey, güey. Bueno, sí, güey. Tienen mejores cosas que nosotros. Tienen mejores cosas que nosotros. Pero un chingo de cosas que agarran, güey. Dices, no mames, güey. Like, where the fuck do you get out of this shit, A mí me encanta, güey, cuando pasas, si los ves en la calle y tienen carritos de Target. Aquí se robaron todos los carts. Los carts de Walmart. En uno sé cuál el Target, güey, pero se robaron todo. Which Target, George, did they take all the shopping carts from? Coleman? They stole, se robaron todos los pinches carros de Target, güey. All of them. No dejaron ninguno, güey. ¿Y no tenían chain? No, se los llevaron todos, güey. Damn. Oh, every fucking car. Nobody knows where they went. Nadie sabe, güey. Pinches homeless, güey. ¿Dónde está? Ok, mi niño, ¿dónde va a la escuela? Está como una laguna ahí, güey. Y cruzando, está como un cerrito, güey. No mames, güey. Tienen pinches carpas y cosas, un chingamadán. En televisión, fogata, propane para el frío. pero para mí también es como, cómo dejan, dejar eso ahí y los niños los pueden mirar, güey. Los homeless van caminando por la cerca ahí, él tiene un hoyo que cortaron, güey. Like, what the fuck, bro? Y huelen, jaja, perro. Los van a cancelar otra vez para hablar de los homeless. Pues yo digo, ya tengo, yo y mi compa estábamos hablando de esto el otro día, dice, esto es lo que puede pasar ya. Puedes decir, ok, este homeless todavía se puede ayudar, güey, pero ahora lo vas a ayudar, ahora es la responsabilidad de alguien de ayudarlo, güey. y hay homelesses que ya están ya quemados, güey, que ya, ya, ya valió verga, güey. Les dio mucho el sol. Sí, güey, pinche, ya valieron verga, güey. Es mal, es mal de decir, güey, pero ya, ya no, ya no les puedes ayudar, ya están locos, ya están, entonces lo que podemos hacer, güey, los podemos empezar a, a matar, güey. Qué buena idea, güey. Pero ahora dices, fuck, nos vamos a matar, y pero, pero pa' qué, güey, pues ya no, pues es como que dice, ya no están haciendo. Sí, no se pueden reciclar, güey. Sí. Y no es de, y no es de querer matar a alguien, güey, es como que, a lo mejor es mejor, a lo mejor esa persona está sufriendo, güey, a lo mejor esa persona ya no, ya no, ya no piensa, güey, que ya no, pues ya, ya no piensa bien, güey, ya no, y es de, de tanto, no sé si, así nacieron, o por la droga se madrearon tanto, güey, pero nunca, yo he mirado homeless, güey, y están gritos, y de repente, hey, how are you doing, I have a good day, what the fuck, como que se le, como se prende el foco para atrás, o ellos saben también, como otro día, estábamos gritando aquí afuera, y ya salió alguien de la tienda, y grite, y le dije, what the fuck, pero él miró la seguridad, güey, o saben, quién es quién, güey, y se fue, no están tan puteados, no, 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 no estás diciendo que quiero matar a gente, güey, no, 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 no estás diciendo, ya lo dijiste, es que, es como que, es una propuesta, pues, sí, no están haciendo nada para la sociedad, güey, y como que, te da triste, como hay, aquí, aquí, si me pongo aquí a mirar afuera, güey, miras gente, caminando, con su vida, y miras al vato, y en el suelo, tirado, güey, es normal, güey, es como que dicen, like, that fool's there, fuck it, that man's continuing my life, you know, y, ya no puedes hacer nada por eso, ya no puedes hacer nada, güey, hasta el otro día, ayer miré un homeless, y estaba mirando la basura, y la señora le quiso dar pizza, y no quiso dar la puta pizza, güey, te están ayudando, güey, a mí una vez me pasó, güey, un homeless, te tiraron una pizza, no, me tiró, te tiraron una pizza, no, me aventó el dinero, güey, estábamos en un 7-Eleven, o pensabas que eras tú homeless, no, 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 me falta mucho pelo, me falta mucho pelo, llegamos a un 7-Eleven, mi vieja y yo, y este, compramos una bolsa de papas, y unos refrescos para los niños, para que vean unas películas, y este, y yo traía, como, seven, seven dollars on coins, ¿me entiendes? y, agarré todo el puño, así, así, completo, y le dije, hey dude, las agarró y le hizo, fuck you, seven dollars en coins? en puras monedas, ¿pero para qué traes tantos, fiches monedas? eso fue un cambio, seven dollars en coins, sí, what the fuck, siete dólares en monedas, sí güey, ¿qué tiene? pues era un cambio que me dieron, güey, ¿de dónde? en 7-Eleven, te acabo de decir, ¿no tenían cambio? no, 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 así me lo dieron, siete dólares, sí, 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 en puros, en puros quarters, ¿pero para qué? ¿lo pidiste tú así? no, cabrón, ¿para qué? hey compa, es que me lo estuviera a lavar, eran los monedas que no aceptó el Coinstar, güey, este güey los guardó, en el punto, güey, es que se los di, güey, me los aventó el cabrón, güey, y me dijo, me subí al carro, junté mis monedas, y me las llevé para la lavandería, y me subí al carro, y me dijo, eso te pasa por pendejo, y le digo, ¿por qué? quise ayudar, y dices, güey, es que tienen el dinero en, en bill, o sea, quieren el billete, güey, digo, güey, son como cinco, seis dólares, siete dólares, en puras monedas, le digo, pues a mí, imagínate, güey, llegas a tu, a tu dealer, güey, hey, güey, me das una, un veinte, güey, y tú, twenty-five, fifty, seventy-five, one dollar, twenty-five, fifty, fifty, si, claro, güey, pero que tienes dinero, we're about to go wash clothes today, güey, es dinero, si, es dinero, si, güey, el otro día estaba platicando también, no sé, no sé qué piensas tú de esto, güey, el otro día estaba platicando con un cabrón, en el Uber, y, bruh, yo le preguntaba a él, oh, nah, too late, pinche pendejo, güey, después de ocho, qué pachurro, le estaba preguntando un cabrón, al Uber, ¿por qué, por qué tanto homeless, güey, déjate el culo, güey, si quieres, estaba pachurrando la consola, bueno, pues déjate, termino esta idea, güey, tú, 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 no tienes la culpa que le estás picando ayer, bueno, el punto es, se supone que muchos quedan homeless por el, el uso de drogas, ¿correcto? sí, luego, se supone que quedan, muchos homeless por, que quedaron con algún trastorno psicológico, por, a ver, por ser, por ser veteranos, porque muchos veteranos, estoy bien, güey, pueden regresar tantito el video, como un minuto, y me decía, ya, güey, y me decía, el tercer punto, me dice, ¿y sabes por qué también mucha, mucha gente queda sin lana y queda homeless? ¿por qué? y le digo, no, y me dice, porque aquí, de repente, los DUIs, ajá, cuando a una persona le meten un DUI, y reincide, es decir, que vuelve a tener un segundo DUI, ya, y se te deja económicamente, broke, pues, si agarras un DUI, vas a gastar como, como 10 mil dólares, más, sacar tu carro del, por eso, vas a gastar como 10 mil, con todo, y las clases, todo, más, que te va a dejar tu vieja, güey, y me dice el cabrón, dice, yo, dice, yo quedé quebrado, dice, porque, tuve dos DUIs, dice, y estuve a punto de, de quedar homeless, güey, ¿y ese era el señor que le tiraste el dinero? No, 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 no tenía un pie, una patita, güey, ¿quién era, ¿quién era este guy entonces? Era un, un passenger en el Uber, oh, ibas en Uber, en Uber, ¿no dijiste eso? Sí, dije, voy a regresar el video tantito, y, y ese cabrón me estaba platicando, porque, bueno, toda la plática salió por eso, porque me decía, es más seguro andar en Uber, le digo, sí, claro, si vas a ir a pistear, le digo, si no, vas a ir a pistear, dijo, es más seguro estar en Uber, dije, jaja, lo que piensas, lo que piensas tú, güey, ahorita vas a morir, puto, sabes que me vale verga la vida, güey, me vale verga, debo mucho, debo, debo, mátame, me vale verga también, me dice, güey, un chingo de gente queda homeless, güey, dice, por el tema de que quedan endudados por los DUIs, porque los agarraron con pisto, con droga, dice, y se van a broke, dice, ¿y él qué? ¿él por drogas? ¿y estaba homeless? No, pero dice que quedó en la, en el edge, y ahora, ¿dónde está? No, pues lo agarré, lo junté en una, en unos apartments, ¿una barra? No, iba a una barra, iba al downtown district, de hecho, ¿y qué, ¿y qué hiciera? ¿tiene niños todo? No, no le pregunté, nomás me estaba platicando que, que quedó entre los dos DUIs, ¿englés o español? En inglés, entre los dos DUIs, no te admites ni madre, no, 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 estoy explicando, güey, y más, te estoy traduciendo, para que veas que te estoy ayudando, güey, entre los dos DUIs, me dijo que quedó con una deuda de 150 mil dólares, porque creo que en el segundo, se accidentó, o sea, tuvo un choque, se llevó un sign, de los green signs, de los freeway, con su esposa, no, 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 pero si, pero si lo dejó, güey, algo así le entendí, que si lo dejó a la señora, a la señora, ya, ¿qué pasa cuando tomas tecatelay, güey, o ultra, o ultra, este se fue más rápido, güey, este episodio, este también, sí, de la otra, de la otra semana, güey, no mames, se tardó, güey, es porque, eran las tres cámaras, pero ya, ya la, ya la tenemos, ya chingón, más rápido, y no creen que tenemos, pinches cámaras perrones, güey, son tres iPhone, puro teléfono, pero iPhone chingón, güey, dos catorce, y un quince, ese es como, que son, que 30, 36, muchos pinches iPhones, avanzados, no sé matemáticas, güey, no, no ocupas, tú no sabes matemáticas, güey, del primero, me corté el pelo, en 2019, 25 años, más uno, baja el dos, no, nunca fue lo mío, dividido por tres, nunca han sido mío, las matemáticas, 25 años, no, ¿podemos hablar de otra cosa? no, 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 tres hoy, güey, estos son los mismos, güey, le ponen el otro también, güey, estos son los, los Jordan, son, pues son los pedazos de Jordan, que no, los fueron pegando, esos son los, eran dos fábricas, güey, eran una fábrica de Levi's, y uno de, de Jordan, güey, entonces los chinos le hicieron, fuck, pues lo sobraron, nos sobró mezclilla, mezclilla, y pues copamos a hacer zapatos para Jordan, para Jordan, y pues, es donde salió este, este creyente, quedó chido, güey, sí, quedó chido, los pinches niños ahí sudando, como, como negro, ah, ya deja a los pinches hondureños en vaso, hondureños, oh, miré un video el otro día, un vato de, no sé, era, de Honduras, de Guatemala, que le cambiaron el nombre a, a Tijuana, que ahora se llama, T, Guate, quiero decir que era de gente de Guatemala, no, 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 no de Guatemala, porque en Tijuana hay mucho haitiano, no, otro, ¿quién más llega allí, güey? Pues todo, güey, miré un video y dijeron que ya no, que ya no se iba a llamar Tijuana, que se iba a llamar, no me acuerdo, pero no creo, güey, la primera, o sea, la, 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 inmigración que es muy famosa, fue la de haitianos, sobre todo cuando les tembló, ¿qué es haitiano? Los de Haití, ¿de dónde? Haití, ¿IT? No, ¿IT? Haitianos, pero ¿de dónde es esa madre? Es así se llama, ¿el país? Ah, ¿el país? ¿Dónde está esa madre? ¿En Sudamérica? Ah, para el, en Sudamérica, pero es una isla, que está allá por el calibre. ¿Y qué hablan? ¿Inglés, español, italiano? Haitiano, ¿Italiano? Haitiano. ¿Pero es español? ¿O es del lenguaje, otro lenguaje? No, pues español, güey, pues es un español, Haitiano. Ajá, eso, creo, es como una, es como una, es como una descendencia africana. ¿Pero por qué se van de allí? Pues cabrón, porque están, peor que Venezuela. Es una isla. Pues sí, güey. Está bonito. Vamos a ir ahí, ¿puedes ir ahí? A ver si nos encontramos aquí, le digan. No se encontrara, itiále o no, italiana o no. Bueno, el punto es que se fueron a Tijuana, güey. Y esos cabrones pidieron así lo político para poder entrar a Estados Unidos y Estados Unidos les dijo, ¿no? De este tamaño, como la de ellos. Pero el otro día miré un video donde abrieron, dijeron que abrieron el, el, la frontera, güey, estaban cruzando chinos y africanos y indios, todo. No la abrieron, se metieron porque estaban en construcción en una parte de la línea. Pero, pero lo, pero la, pero la migra lo estaban dejando entrar, güey. Pues sí, porque era, estaban rebasados en número. Drones que dejan bombas. Yo me meto en las políticas, güey, pero hay gente que, no, güey, vale verga, neta, güey, yo nací aquí, güey. Qué julero eres. No tengo la culpa, güey, que nací aquí, no tengo la culpa, güey, y sé que la, está chingón en México, güey, neta, güey, nomás, no, no está tan gacho como dice la gente, güey, y tampoco no está, está bonito, güey, está bonito el país, güey, la gente, está como en cualquier puto país, güey, puedes hacer dinero, güey, en donde vives, si tú le echas ganas, güey, puedes hacer dinero, güey, que te valga verga, si vives en México, en África, en Árabe, donde sea, güey. ¿Qué dijiste en México? Arabia y todo. Me acuerdo, hace como dos semanas, güey, el presidente Joe Biden, ¿viste esa? ¿Quién es? ¿Quién es Joe Biden? Joe Biden. Un viejito, güey, un viejito que se... Se me olvidó que teníamos presidente, güey. Que lo tumban los sacos de arena. Oh, sí, sí, se está bien pendejo a la verga. Bueno. Este podcast va a estar agresivo, güey. Va a estar agresivo. Homeless, va a estar censurado. Tirando balas. Ojalá que nadie lo mire, güey. No, te quería decir que, de lo de Joe Biden, que, de mucha risa, güey, que el señor, hace como dos semanas estaba criticando, tres semanas estaba criticando que, que el PG, que el Andrés Manuel, el presidente de México, decía que tomaba ya decisiones basadas en su edad. Un comentario que hice. Una semana después, güey, sale y declara, porque lo estuvieron haciendo hate aquí, en social media, de que ya tenía problemas de memoria, y Joe Biden, para, para, este, reelegirse como presidente, güey. Todas esas semanas lo estuvieron jodiendo, güey. Y luego sale y dice, estaba, estaba en una reunión con el presidente de México, y con el presidente de Egipto, güey. Los tenía el de México de un lado, y el de Egipto del otro. Y, bueno, no es cierto, los tenía enfrente. En una reunión, en una, este, conference prince, ¿cómo se dice? Conference. Conference, ¿no? Este, y dice, y dice, me han estado diciendo que, yo ya tengo problemas de la memoria, y no, no tengo problemas de la memoria. Este, incluso estuve platicando perfectamente bien, con el presidente de México, Salim Hussein. le dio el nombre del presidente de Egipto, güey. No mames. ¿Se llamaba Salim Hussein el presidente? No, Salim Saram, güey. ¿Quién sabe cómo se llamaba? Dije yo, ay, no mames, güey. ¿Cómo no quieren que hablemos de política, hijo de la chingada, si nos dan material, güey? Qué pendejo hace, güey. Pues estamos, parientes. Votan mejor. Mis redes sociales, El Gonzo León, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Don't check him, yeah, don't listen to him, but... Share, 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 Muchas gracias por haber estado. Check me out, guys, TikTok, YouTube, Instagram, make sure you... Sus... 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 Suscriptor. Suscriptor. Sus... Tú nomás mueves la boca y yo lo voy a decir por ti. Una, dos, tres. Suscriptores. ¿Es así? Subscribers? Subscribers. ¿Cómo? Suscriptores. Sus... Sus... Suscrip. Suscriptores. Suscribens en... Al podcast. Suscribanation. El pocho y el... Suscribanation. Check me out. I don't know, güey. Hey, güey. Nos vemos por la próxima, güey. No mames, güey. ¿Tienes elevador? Sí, güey. Vieras que bien jala, güey. Nos vemos por la otra semana. No mames, güey. No mames, güey. No mames, güey.